Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión, en la dimensión bipolar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Seis a las manos. Seis a las manos, así es. Así que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, chef? Ya que hablaste, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí otra vez. Noche, viernes. ¿Te imaginás? Sí, calor. Calor, amigos. Por sobre todo acá adentro. ¿Acá adentro? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo andan? Sí, perfecto. ¿Qué? ¿Me empezamos con los afalos? No, 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 no. Te veo como bastante arriba. Estoy re arriba. Muy arriba. Muy arriba, muy arriba, como decís vos. ¿La semana? Genialísima. Genialísima. Así te lo digo. Me voy a buscar vírgenes por ahí. ¡Apa! Mirá. Mirá cómo come pibe. Mirá. ¡Apa! Vírgenes, aparte. Me voy a buscar vírgenes por ahí. Vírgenes. Mirá cómo le gusta iniciar a la... Mirá. Sí, 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 sí. Dieciséis. ¡Eh! ¡No! Se dice que se la ve. Sí, sí, no. No quiero entrar en detalles. No, no creo. Sin antes saludar a Francisco Barragán del otro lado, que está del otro lado del acrílico. Cómo te aplaudí solo. A Patricio Carlomagno, que está manejando acá en este momento las redes. Un grande. A Leandro, que está suplantando a Ulises, que no sabemos qué motivo de la usancia, pero lo está suplantando. Y es un operador. Así es. El operador de turno. Programón que tenemos hoy. El de todo. Sí, yo creo que... Cargado, cargado. Yo creo que Emanuel no va a tener envidia del otro lado. Si es que nos está escuchando. Yo calculo que sí. ¿Me estará escuchando? Hay que ver si puedo sintonizar con las manos, porque viste que moves un poquito el diálogo y capaz de escuchar. Se complica. Pero, ¿por dónde nos puede contactar Emanuel, Dani? Bueno, por todas las redes sociales, a vida, si por ahora. Claro, Emanuel o cualquier oyente. O cualquier oyente que nos quiera contactar, nos puede buscar como La Dimensión Bipolar por Facebook, por Twitter y por Instagram. Somos como la mugre. Estamos en todos lados. Ahora. Pero... Si no, bueno, nos puede llamar a la radio, al 4864-0489-4866-1095. Bien. También tenemos WhatsApp. Sí, al 011-5464-1837. ¿Cuál es? Ya me lo prendí en memoria, yo no lo estoy mirando por ningún lado. Sí, sí. 011-5464-1837. Bien, era hora. ¿Quieren mandar un audio o algo? Ah, es verdad, claro, lo pueden hacer ahí en el toque. Directamente. Bueno, eh... ...un tema, qué sé yo. Bien. Bueno, la semana que viene cumplimos tres años. No lo pongo. Sí, no tres años en la tribu, pero tres años de... Claro, tres años al aire. ¿Qué se siente, Luchín? No sé. Que es un miembro fundador de esta dimensión bipolar. Estamos buscando jardín. Es que, exacto, acá me llaman el pibe de Tricota, ¿me viste? Para poder... No lo cuidamos a la abuela. No sé qué se siente, pero regocijo, qué sé yo. Está bueno, está bueno. Hay que innovar un poquito, ¿no? Porque si no, la gente se cansa. ¿Ve? Sí, podemos estar de fin. Vamos a estar regalando cosas. Vamos a traer invitados de lujo. Va a haber tragos. Me dijeron que va a haber tragos en vivo. Y la gente se va... Podemos llegar a hacer algo gastronómico. Sí, podemos convocer a la gente, ¿no? Que también venga a degustar tragos. Es que quiera venir a la tribuna, ¿no? O a retirar uno de los tantos discos que vamos a estar regalando. Disco de todas las bandas que pasaron por la dimensión bipolar a lo largo de estos tres años. Y algunas que no, porque están buenas. ¿Algunas que no pasaron? Y no. En caso de Entriate, en caso de... Tenemos de Dermiancer. ¿Tenemos de Dermiancer? ¿Tenemos de Dermiancer? ¿Tenemos de Dermiancer? Ah, bueno. Bueno. Genial. Gracias por corregirme. Algunas y algunas no, por eso. Bien, estén atentos porque la semana que viene, gran programa, gran festejo. Tres años de la dimensión bipolar. Pueden venir los oyentes a traer regalos también para los miembros del equipo, no sé yo. O algo de comer. Sí, es mucho pedir, me parece. Es mucho pedir. ¿Qué? Vamos a estar grabando un video. No, decilo, decilo, chef. ¿Qué? Vamos a repartir cartas. Ah, vamos a... Estamos tratando de... ¿De qué? De hacer una fiesta. De hacer una fiesta. No lo queremos anticipar, pero ya lo hicimos. ¿Quién sabe? En cualquier momento... Sí. Se escuchan los juegos artificiales. No tiremos mucho porque molestan los animales domésticos, ¿eh? No me cabe. Sí. Una fiesta es ese, me pinta el mapa. Bueno, tenemos... ¿Qué tenemos hoy? Tenemos tu columna, Ani. Mi columna. Esta es una peli irlandesa. Estás nos vamos para Irlanda. Qué buena sabés. Específicamente en Dublin. Ah, vos... Dublin. Dublin. Ay, perdón. Pero vos, ya que sos una persona que viaja, decime Dublin. Bueno, Dublin. Ahí va. Yo que no viajo... Decirle Dublin. Le puedo decir Dublin. Dublin, 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 Dublin. Dublin. ¿Vos conociste Irlanda? No, no, no. No tuve la suerte. Me hubiese gustado porque me hubiese sentido como en casa. Así medio coloradín. Le gusta la birra. ¿Tardás mimetizas ahí? Al toque. Sí, definitivamente. Pasa desapercibido. Claro. Me pongo una de Celtic. Y de... No, no, eso es escoso. O la del rega. Eso es escoso. No, bueno, pero una camisita así medio delineador y... Película Irish. Sing Street. Sing Street se llama. Y John Carmi es el director. Ajá. Es un director indie. La película es una película indie. Y me vine romanticona. Es la película de un drama romántico. Oh. Y musical. Bueno, a mí... Eso te iba a decir. A mí los musicales tanto no me gustan. Pero bueno, esto vamos a ahondar. La vi, ¿eh? Te va a gustar. Vos la viste. Bueno, ahora vamos a discutir. En el próximo bloque, vamos a estar hablando de esta película que... ¿Cómo es su musical? Nie. No, 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 no. Pero mirá que yo también, ¿eh? Soy media como... A mí no me gustan los musicales. Pero le diste una chanza. Y la película me gustó. Bueno. Bueno, bien, bien, bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el picado. Tenemos el picado. Un picado que se viene para dar que hablar. Un poco de tuto. Un poquito de polémica. El flash. El flash bipolar. Con las noticias más locas. De pronto flash. Ese es el que le gusta a Emma y que quiere que lo dejes un poquito más. Y ese es de cara. Claro, tiene la parte de la china del bikini. Pidá la parte de la china del bikini. Sos malo, ¿eh? Sos malo. No se le da ni siquiera cuando está convalesciente sin poder usar las manos. De pronto flash. Y aparte no puede subir el volumen tampoco, porque como tiene las manos hechas. Ah. A menos que no seque con los dientes le vea las perillas. Qué garrón. Bueno, en serio, nos queremos solidarizar con Emma. No sé si vos lo tuviste que atender. Yo lo tuve que atender. ¿No lo tuviste atender? Y sí, supongo que le fuiste a cocinar un arroz con pollo o algo. No, no, un arroz con pollo, pero sí he ido un par de veces. Qué rico un arroz con pollo. Sí, no, le hice una ensalada. Ah, ¿de una ensalada? Hoy sí. ¿Por qué lo estás cuidando? Ah, pintó una ensalada. ¿De qué? ¿Ensalada de qué? Espinaca, frutilla, palmito. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que a la ensalada salada, salada, señores, le pusiste frutilla. Contame, 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 Mariano, para el negro que llega cansado de trabajar, ¿cómo es esto que le pones a la espinaca? Frutilla, sí. Y palmitos. Y palmitos. ¿Y nada más? ¿Y aceite? Yo no soy muy amigo del palmito. No, no, le puse un poquito de mostaza, un poquito de... ¿De qué? Mostaza, miel. Sí. Aceto balsámico que va de la mano con la frutilla, así como paseando. Pará, pará, pero queda re postre, porque todas estas cosas me estás diciendo como re dulce. A mí me gusta. Hay un... ¿Quiénes son? ¿Lachetas re dulces? ¿Quiénes son? La ha probado, la ha probado con mi per y le ha gustado. Bueno, pero el conductor tiene gustos raros. Recordemos que sí es una estética de manos. O sea, la operación estética de manos es algo que... ¿No es el modelo de reloj, de aniso? Como en la película de... De Zulander. De Zulander. Como la de... ¿Cómo es? La momia. De Charby. ¿Viste que está detrás de la colectiva? No, no. Tuvo muy buena repercusión el radio teatro bipolar. Quiero agradecer a mis fans, a mi público. Tengo estos inéditos, tengo un club de fans. La semana que viene quizás... ¡Aguanté! Sí, quizás salga al aire la presidenta. ¿El club de fan de Lucho Figo? Es una realidad, es una realidad. Lo quiero agradecer. Saben que estoy en pareja, le quiero mandar un saludo a mi novio también. Pero bueno, lo aceptaron así como aceptaron la homosexualidad de Ricky Martin. Ah, perfecto. Es lo que tiene que pasar, ¿no? Obviamente. Sí. Así es. Bueno, ahora venimos con la Filmoteca Bipolar. Quédense ahí. Nos vamos a una tanda. Sí. Cortita. ¿Sí? O nos vamos a un temita. Sí, un temita, es verdad. Mejor, ¿no? Estamos buenos. Reverend Cortoshet. Reverend Cortoshet. Bandaza. Banda. Psycho Billy. Shimbo Song. J-I-M-P-O 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 Major 4-H has broken your pick of a truck Go cruise around with lady love J-I-M-P-O J-I-M-P-O Go! Barbecue on Wednesday 6 Back in his hair J-I-M-P-O Trash that picnic Chopper from Dear birthday to Slant J-I-M-P-O Ball of doors Call tattooed on his arm But Jimbo never did Nobody no harm J-I-M-P-O J-I-M-P-O Go! Chips up! Go! Laugh! Take the gallows tear! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, podríamos ser cualquiera de nosotros Claro, entonces uno Obviamente que al toque encontrás empatía con el personaje Porque te sentís un poquito identificado A pesar de que en realidad el chabón es irlandés Y vivió en la década del 80 Y después otra cosa El soundtrack de la película El soundtrack de la película Más que nada se centra en todo lo que es El post-punk, el new wave y el new romantic New romantic Sí, y es una música que por lo menos a mí me encanta Tiene mucho No sé, desde The Cure Hasta las primeras etapas de Motorhead Pasando por Duran Duran De Clash, de Jam Se le separan los padres Este tema es uno de los temas Esto es de Jam ¿Cómo estoy? Tranquiladísimo Entonces, ¿qué es eso? A la gente que le gusta el rock y que le gusta la música Es como que le va a encantar Entonces, al ser un musical Pero al tener ese tipo de música Dentro del contenido de la película Lo hace como muchísimo más llevadero Claro, claro Aparte no es Quizás no es el típico musical El típico musical que los personajes Te cantan y te vayan Y decís Ese es el musical que a mí me romp Que no lo veo Exacto El musical que el protagonista De pronto está actuando y Y que hacen para agua ¿Qué hacen en Indie Ray? Sí, 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 obvio Que la trama está contada mediante canciones Desde el otro lado ¿Entendés? Obviamente, no es así Sino que es un musical de otro lado Y como decía bien el set La historia se centra en eso Un chico de 15 años Creciendo en una Dublin Del 80 Con una resolución económica increíble Sí, con un montón de problemas Por otro lado Con una familia disfuncional A punto de separarse De separarse Que estaba muy de moda en esa época también Claro Eran los primeros padres que se separaban Se separaban Aparte, viniendo del muchachito Estudiando en un colegio católico Sabiendo lo que se manda Con todo lo que es la religión Y la verdad que es uno de unos países Bastante Conservadores Conservadores Igual es como que el pibe también va viendo Cómo va bajando la economía familiar Y lo pasan a la escuela católica Porque él no estaba en esa escuela No, él en realidad iba a Francia Iba a la escuela de otro lado Macheta Entonces empieza La familia de él es una familia de clase media Normal, pero venía abajo Lo que nos pasa Ahora con esta cuestión de Macri El padre empieza a recortar gastos Y uno de ellos en la escuela Y termina en la escuela No termina Claro, termina en una escuela Ultra católica Sí, en medio de Dublin Y ahí empieza la historia de amor Él conoce a una chica Siempre, ¿no? Siempre hay ahí Siempre hay una mina en el medio Correteando ¿No? Y es una chica que es Unos años mayores que él Mayor que él, pero poquito Súper linda Monísima 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 Muy de los mil ochenta Los zapatos son Sí, lonté Luna Garzón No, perdón Entendé porque me salió muy Nueve mil ochenta Hola, soy Susana Y tengo 47 años Claro, bueno Mi nombre es Mónica Bueno, una chica monísima Sí, sí, sí O sea, muy bien parecida Muy bien parecida Que su sueño era ser modelo Una churra Una churra bárbara Una churrísima Una... ¿Su sueño era ser modelo? Sí Sí El sueño de la muchacha Debe ser modelo Él la conoce Queda como flachado Con la minita Claro, y ahí está el contraste ¿No? Porque, bueno El pibe la sigue Dice si estamos en la misma onda La onda de la pibe Es como que es mucho más allá Es mucho como una especie Yo la vi como una especie De Madonna Digamos para la época Así muy rebelde Apa ¿Entendés? La chica es una chica Que es huérfana ¿Entendés? Y que vive como en un orfanato Para chicas Él la conoce Queda como completamente flachado Entra un poquito más G De la chica Claro, claro Hay como toda una historia Un trasfondo del personaje Y tiene como una carga Claro, él tiene por él Le 14 Y ella debe tener 16 Una cosa así ¿Lo pervierte el chico? No, no El chico lo conoce Y dice ¿Cómo hago para acercarme a este minón? No me da arbola ni en pedo Entonces Claro Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí Vamos anotando Entonces, ¿qué hace? Decide Convencerla para que Haga un videoclip Para la banda de él Ah Pero no tiene banda Es este ¿Cómo era la versión? Entonces dice Bueno Bueno, la mía dice Ay, bueno, puede ser Entonces dice Bueno, me parece que tengo que formar una banda Y hacer un tema Para que la chica pueda ser parte de mi videoclip Que en realidad también es el estallido ese, ¿no? Los primeros videoclips de los 80 Es como la llegada de MTV También en un momento hay una escena No sé si te acordás que están viendo Uno de los El primero de Durán Uno de los primeros videoclips de Durán Y era como todo No sé, junta toda la familia Sí, a ver Y era como Guau, ¿entendés? Es un videoclip Y es una cosa fantástica Y otra cosa Y otra cosa también se acerca A la piba Por una especie de apuesta Porque esa no ¿A qué me gusta esa? Esa no le habla a nadie Olvidate, no te va a dar bola Y el pibe La única manera que encuentra de entrarle Es por el lado de la música Y ahí es cuando le dice Y ella le dice Que quiere ser modelo Y dice Bueno, vos tendrías que actuar en uno de nuestros videos Moraleja A todos aquellos chicos y chicas Que sean un poco o muy tímidos Pueden entrar por el lado de la música O por el lado de la risa Eso también funciona mucho ¿Eh? Ah, bueno Son consejos, los tips ¿Eh? Los tips del chido Los tips del chido Los tips del chido Los tips del chido Así es, así es Bueno No sé si chido Pero vamos a ponerlo ahí El chido Sí, ya tenemos un Por la música Aquí podemos ser tíos Ya por la música Puedes decir Ah, ¿te gusta esto? No, porque esto es un discaso Y all the night Qué grande Le mandamos ahí a Basterica Un fuerte No sé si fuerte Pero cálido por ahí Sí, abrazo Porque hay champán Está muy cálido Porque viste Está todo el tiempo Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no Sing a Straight ¿Una película de qué año? De 2016 Ah, sí Claro, sí No se estrenó Fresquita No se estrenó Pero no creo que se estrené O sea que la tenés que ver Sí o sí online O en algún festival En algún festival Pero todavía acá no No va a llegar No, no, no No creo que llegue, chicos Disculpe que les diga Pero está accesible La puede ver todo el mundo Recordemos Sing a Straight La podemos encontrar en ¿Qué? En pelispedia.tv En Popcorn también Y en algún otro lado Seguramente también la subirán Yo creo que Es una película de John Carney Este tipo tiene un par de pelis También musicales Dramas románticos también Pero medio pesuti Una es Once Y el otro es Begin Again Que son dos películas Creo que una es del 2013 Y la otra del 2011 Una cosa así Esas sí están en Netflix Así que si las quieren buscar Y verlas también Si les gustó la onda del director Las demás películas Son un poco más densas Y son Se zarpan de dulzonas Por ejemplo Eso es lo que tiene ¿Viste? Es como una cuestión De que No, tanto Como que cuesta pasarla Esta creo que Por la forma que está contada O sea Estamos hablando de De cosas que Como decíamos con el chef Nos podemos sentir identificados ¿No? Un chico de 15 años Rebelde Que se tiene que revelar Contra una escuela Super católica Y un director Que es obviamente cura Que es un Chapeleota mal Un director Claro Después todo el trasfondo De su familia Y todo el trasfondo De la Irlanda Que se está viviendo En ese momento Con toda una cuestión De una recesión económica Y las cosas Que se empiezan a La gente se empieza A quedar sin trabajo Las cosas que se empiezan A quedar sin trabajo La verdad que es Redigna para ver Aunque sea musical No le tengan miedo Es muy interesante Es un musical encubierto Digamos No es tan musical No es tan musical Claro, convencional ¿Cuántos Anitaks? Y tiene un soundtrack Hermosísimo ¿Cuántos Jóvenes? Yo le di 8 No, Jóvenes no Porque da pastillita ¿Cuántos Anitaks? Anix Anix 8 8 8 Sobre 10 Bastante arriba Sobre 10 Bueno, bueno Es una película Más que recomendable Entonces Un musical No tan musical No tan convencional Anímense Sing Street Película de grandeza Del 2016 Solo se consigue por internet Pero gratis O sea, no tenés que pagar Sí, sí, sí Si la querés bajar Búscate algún torrenta mío Y obviamente va a estar Nosotros vamos a una tanda Muchas gracias, Sani Por nada Y volvemos para Más dimensión Mi polar, Francisco ¿Es así? Sí, me hacen la cabecita Que sí Ya volvemos La tribu FM 88.7 El Mapu Esa gran Unidad Compleja Ese socio Ecosistema Histórica Y geológicamente Construido Entramando Sociobiodiversidad A lo largo A lo largo De largos Ciclos Biológicos Sociológicos Culturales Económicos Empieza Y sigue siendo Brutalmente Descuartizado Sin aire No hay fuego Alerta que alimenta Alerta que alimenta Soberanía alimentaria Para los pueblos Después de la semilla Nosotros dijimos Tenemos que intercambiar Plantas No, tenemos que Intercambiar conocimientos No, tenemos que Intercambiar sabores Tenemos que recuperar Nuestro sistema Alimentario Y eso te digo Ha llenado De mística Pero también De sentimiento Nuestra campaña Nos acerca a la gente Cuando nosotros Hablamos de esto Con la gente De la ciudad Nos entiende Y entiende De que Hoy día Aquí está enfrentado Frente al dominio Del capital Y la alimentación Cuáles son los peligros Que hay Y es por eso Que hoy día Nos encontramos Ante un movimiento Sobre todo De juventud Universitaria Que lo único Que quiere Es irse al campo Más información En la página web Alerta Que alimenta Punto O R G Alerta Que alimenta Punto O R G Mocas BC Colectivo La Tribu EMA RTV Diputación Devuelva Espacio Publicitario Che ¿Qué le compramos A Romy? Y Le gusta el rock El cine Lo retro En tienda Adiós Cretina Vas a encontrar Remeras Vestidos Calzas Y bolsos Todo diseño independiente Desde hace 5 años En Aguirre 509 Villacrespo Búscanos en Facebook Como Adiós Cretina Tienda O entra a nuestra tienda online AdiósCretinatienda.com.ar La velocidad de la mañana No es negociable Tampoco lo es salir a esta ciudad Que no te quiere Sin conectar con lo que está pasando Sin intuir Desde dónde vendrá esta vez la piña Para eso tenés Llevalo puesto Una hora de información De lunes a viernes A partir de las 8 60 minutos En FM La Tribu Para preparar el cuerpo Y llevarse puesto el día El Teatro Mandril Abrió la jaula Somos un grupo De artistas independientes Inventando Construyendo Realizando Trabajando En nuestro espacio cultural En el barrio de San Cristóbal De lunes a sábados Una catarata de talleres de arte Alquiler de salas para ensayo Te esperamos todos los días En Humberto Primo 2758 Esquina Jujú O búscanos en Facebook Teatro Mandril Fin De Espacio Publicitario FM 8.7 FM 8.7 La FM 8.7 FM La Tribu FM 88.7 La Tribu Este es el flash informativo De la dimensión bipolar Flasheando con las noticias Es la hora 0.36 La temperatura es agradable Como un cuarto de helado Después de la pizza Y la humedad Hace más olorosa Las piedritas Del gato de Macri Incautaron 24 kilos De cocaína de caballo La droga De la mafia italiana El operativo Se realizó En la villa 1-11-14 Allí se encontró El estupefaciente De máxima pureza Valvada En alrededor De los 2 millones De pesos Desde el hipódromo De Palermo Se apuraron a aclarar Que los caballos La tentación Pico Blanco Fa-Fa-Fa Merluzín Coca Juniors En la línea Duro de acostar Milonga Pegado a la raya Y Gran Papusa No tienen nada que ver En el asunto ¡Está bien! Mauricio Macri Visitó un centro De jubilados En Chaco Y prometió Seguir bajando La inflación El presidente Dijo que algunas medidas Han sido dolorosas Pero insistió en Ansían decir La verdad La verdad que Con las medidas Certas que tomamos De a poco Vamos bajando La inflación El poder adictivo De la gente El consumo El empleo Lo único que nos hicimos Que bajara Fue mi popularidad Pero el otro día Me decía Marta Una mujer divina Divina Que viajaba en el bondi Que me tomé Que soy la mejor Presidente de la historia En plena complicación Judicial Scioli Visitó en secreto Macri En Olivos La reunión Tuvo lugar Hace tres semanas Según revelaron Fuentes oficiales Al diario Clarín Fue una charla Prolongada Al ser consultado Por la reunión Desde el equipo Del ex gobernador Evitaron dar precisiones Pero aprovecharon Para hacer bromas Uno dijo Es cierto Cadeniel Necesito una manito Otro rió Fue ofrecerle ayuda Porque la mano Viene dura Y un tercero Señaló Una mano Lava la otra Si es tan pesada La herencia Que la devuelvan Dijo Cristina Kirchner En Atlanta La expresidenta Habló anoche En un acto En Atlanta Y desafió Con ironía Al macrismo Que convirtió Esa frase En una de sus Principales Consignas Contra el kirchnerismo Desde el macrismo Le contestaron Que le devolvían Toda la herencia Si ella devolvía Todo lo que se chorrió Chorra Groncha Montonera Francisco Anunció Que no vendrá Al país En 2017 Y pidió A los argentinos Que se pongan La patria Al hombro El santo padre Informó Que ya tenía Compromisos fijados Para Asia África Y que deja En manos del señor Para que le indique La fecha Y además Agregó Si Dios lo dispone Le pregunto A Buda Si el gordo Dice Si le digo A Krishna Alá Shilda El gochito Gil La verdad Es que No quiere ir A la mierda Equipo del ascenso Jugó con pecheras Y ganó San Miguel Recibió la ferrer Y al tener Camisetas Con los mismos colores El local Tuvo que usar pecheras Por no contar Con una caza Caternativa El trono verde Venció 3 a 2 A la fe En una nueva fecha De la primera C Indignado Guillermo Barros Eschelotto De T de Boca Junior Dijo Es increíble Juegan con pecheras Y ganan Nosotros tenemos 11 pechos Y no le ganamos a nadie Este fue El flash informativo De la dimensión bipolar Siempre con la verdad A medias De la dimensión bipolar 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 E a medias El frío ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una línea menos para el polaco, la próxima, por favor, estaba duro duro. ¿Vos tomaste dos más? No, pero nunca, yo nunca tuve la oportunidad, también, tuve demasiadas oportunidades, pero nunca me animé, ¿no? ¿A qué facías? ¿A qué facías? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver las teclas negras al piano! Sí, 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 tuve ese problema. Pero es fácil, ¿verdad? ¿Tú? ¿Qué lo usás? ¿Qué lo usás? No, no lo uso, soy un pelotudo. No te lo pongan. La verdad es que soy un pelotudo. No te lo pongan. de 500 pesos claro es muy barato pero bueno decimelo quiero sacar encima se lo compro me sirve no lo abrís lo tenés tres semanas en tu casa y no lo abrís hasta que un día decir ahora voy a enchufar a ver si no me cago cualquier cosa le voy a decir dejás que prenda un poquito de motor que ande y en un momento si bueno a ver cómo a ver que funciona escucha cerró y está esto arrancó a la horita más o menos a ver cómo enfrío y que tengo atrás adentro lo mejor que no 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 era comida en mal estado no era comida en mal estado era algo que estaban más o menos se había mantenido por el frío quizás claro obviamente pero no era comida bueno hay gente que por ahí se la comen qué sé yo sí y hay gente que se la come sí no 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 lo que encontró esta señora marian marian en de goldsboro en calorina del norte encontró a su vecina a su vecina en el freezer y que estaba limpiando el freezer no 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 estaba ya espichada la vecina así es sí 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 ahora lo que yo me pregunto bueno lo tenés enchufado el freezer pasan tres semanas no lo sentís un barandazo vieja no porque si no lo abrís tiene como su papá hermético si la gente no ve lo que está diciendo estoy gesticulando estoy gesticulando la forma de la de la apertura de la apertura me imaginé tipo esos pozos de frío del negocio del local no sé por qué claro es como ofrece por ejemplo la de los helados pero con la tapa que se levanta hacia arriba claro bueno blanquitos cuestión que claro pero por lo que te decía es como es todo hermético para que no salga el frío si vos nunca lo abriste no va a salir baranda barandazo ah no que no vas a un cementerio y la gente que estaba un montón de metro bajo tierra médico para mí es como cuando pones algo en un tupper no sale el olor que nada así no está muy podrido yo quiero ver igual es bueno está bien yo quiero ver tres semanas a ver por ejemplo mirá te hago un ejemplo abrís el tupper de la edad del laburo viste que se dejó el tupper hace 20 años ya tiene peludo adentro pero no sentís el olor ya tiene peludo adentro tiene peludo adentro bueno hay que pasar la maquinita viste cuando se pudren las cosas le salen el pelo blu cuestiones que además ya que hizo llamó al 911 le salen pelos llamó al 911 y dijo mirá me parece que tengo a mi vecina congelada en freezer como si fueron constataron que realmente la señora me dio alergia el tomo de la dina frisa no tenía ningún signo después de que hicieron la autosia la autosia que nos pasó ahí nos faltó la p muerte natural no que autopsia autopsia y no encontraron nada raro en la causa de su muerte y pero por qué no llamó un médico porque no la enterró ahora le cayeron a la hija que vivía con ella la cual estaba desaparecida casualmente hace tres semanas cuando le vendió el freezer a su vecino pero pidieron un olor natural no 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 sintieron nunca haber en dos claro porque estábamos hablando de eso que estaba hermético no sé en qué programa estás la verdad te desconozco y me da mucha gana que esté haciendo de las manos a tu hermano pero me dijiste no 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 ya está la verdad francisco cuál fue la causa del desesonado la muerte natural eso es lo que estaba preguntando muerte natural fue muerte natural informado por qué lo metes en trunfles y lo dejaba tres semanas y guardado por algo está desaparecida y bueno entonces no fue tan natural no no lo sabemos no lo sabemos pero bueno esto es el picado grueso que da para cualquier cosa natural o sobrenatural como en este caso me estoy comiendo las letras me quedé con hambre hoy sí 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 me quedé me quedé con un poquito con auto o sea jico si me parece me van a tener que roce con el alcoónico 14 me voy a ir a escribir a otro lado podría ser ese sí 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 yo mirá justamente hablando de esto no es hablando de de olores no no precisamente de este de muertos bueno si son muertos Toro blanco, ponete un delantal Lavate bien las manos Para ir a cocinar Esta de chocolate Vamos a preparar Tenemos todo listo Ya podemos empezar Hagamos una torta De chico, 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 chocolate Sin ensuciarle La cocina Bueno, exacto Me trae muchos recuerdos Bueno, resulta que nos saca ¿Por qué trajiste esto? Porque esto viene, viene a colación A las 11 A las 11 de la mañana Bueno, resulta que nos saca Japón, los camiones atmosféricos Ya no largan El olor que largan los que tenemos aquí Por ejemplo A mierda ¿Qué hicieron? Crearon un perfume De choco, 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 chocolate Por eso la torta de chocolate Por eso la torta de chocolate No, 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 impresionante Impresionante Y se lleva La verdad es que en la otra producción Te vacían el pozo Y se llevan toda la torta Con olor a chocolate Me rompe el balero esto, eh Exacto Y a vos te queda Es como un olor Che, estás haciendo una ¿Estás cocinando algo? No, no, tengo que caminar fuera Ahora cuando caminas Y sentís olor a chocolate O a torta A mi conchuelo Uy, qué rico olor Es la mierda que me están sacando Sí, vienen acá al lado A tomar la leche ¿Qué te llaman? Esa para el vecino Que siempre te viene a comer Siente el olorcito A la torta frita Y te dice Ah, mirá Y te toca la puerta Yo, el olor a chocolate Uy, qué estás haciendo ¿Qué es ese olor? Estás haciendo torta frita Y te viene a comer Te cae con los churros capaz Porque el tipo Si tiene olor a chocolate Bueno, hay que venga todos los días Si me encanta Chorro Chocolate con churro Los mates siempre están A la hora de un día Bueno, resulta que Cuatro compañías Se juntaron Y encontraron la solución Para el problema De la resaca No, en este caso Para el problema De la caca sería Encontré la solución Para el problema De la caca Y la solución Fue creada Según el diario Asahi ¿Por una pastilla de carbón? No, no Fue creada por La empresa Yamamoto Fragans Yamamoto Fragans O de Garquet Y Shikibo Que es un fabricante De productos industriales Ah Shikibo Exacto El producto se llama Deo Magic Y había sido creado En un principio Para pañales Y olores de mascotas Digamos Que suelen ser fuertes Oh Magic Para opacar esos olores Entonces ¿Qué ocurrió? No tuvo tanto resultado Y lo utilizaron Con los camiones atmosféricos Pero ¿Sabes que? No tuvo tanto éxito Como pensaron ¿Cómo que no? No, la gente ¿Quién la caca? No, no prefiere El olor a caca Pero dice que asocia El chocolate con la torta Justamente Claro Y es como que no les termina De cerrar la idea Es más Uno tuiteó Quejándose A la empresa Y pidiendo Que tendrían que haberlo Hecho de un olor A una naranja Pino Claro Un olor Más frutal Más frutal Para que uno Sí Para que tenga olor A chocolate ¿Por qué no? ¿Y por qué a naranja Así y a chocolate No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sé yo? Es como un Es más fresco La naranja Claro Más fresco Lo dulce Te regocijo De otra manera Es otro color Aromas Aromas Del Tómaco Tómaco No sé si tómaco Pero yo que sé Habría que ver Habría que probarlo Habría que olerlo Más que probarlo Habría que olerlo El de Omagic Pero bueno Se vende Igualmente Se puede conseguir Sí, sí En latas de 20 litros ¿Cómo en latas de 20 litros? 20 litros de esto Porque es un aceite Esto está hecho Con el aceite de vehículo Mezclado con la fragancia Ah No es que un micránito lo saca Con un lubricante vehicular O sea Agarraron el Castro Por decirlo así ¿Eh? Qué raro Sí, no entiendo No estaría entendiendo Agarraron el Fangio 21 No tiré chiles No, no es chiles Fangio El Fangio No, Fangio Es un Fangio ¿Y 21? 21 21 ¿Está tirando chiles? Siglo 21 ¿Cómo? Está el cabrita acá Ya Bueno Agarraron un aceite Sí, para motor Para motor Sí Lo mezclaron Con la fragancia Y con esto Se ve que lo ponen No sé si lo rociarán En los camiones Atmosféricos Ah, lo rocía entonces Ah, ah, ah Pero esto es lo que da el perfume Pará, pará Entonces, se debe sentir el olor a caca Con chocolate en sí Mezclado No, no, no Supuestamente no se siente Es el olor Crearon Tapa Eso lo tapa ¿Entendés? Justamente lo mezclaron ¿Tapa va a tapar? Y se ve que el aceite lo debe encapsular Y el chocolate no predomina Yo supongo ¿Qué? Ay, no, igual no me parece Bueno, a los chinos tampoco Bueno, pero siempre dicen ¿Qué cagaste, flores? ¿Qué cagaste, flores? ¿Qué cagaste, flores? ¿Qué cagaste, flores? ¿Qué cagaste, chocolate? ¿Qué cagaste, bombones? No, había llamado al camión atmosférico justo Bueno, bueno Se consigue No, pero significa que estamos haciendo Varias cuestiones con chocolate Que se ve que le gusta a la gente Que crea tapa olores Son muchos Mirá, los 20 litros, si querés probar Del aceite con el olor Tienen un precio de 35.000 yenes Que serían unos 344 dólares No, déjame, déjame con el olor a mierda Es caro, es caro Es un poquito caro Pero allá tienen otro poder adquisitivo Bueno, sí, sí, es verdad Es verdad que tienen otro poder adquisitivo Como los muchachos de... De Facebook, ¿o no? De Facebook No, bueno, pero... Es gratis y siempre no será No solo Facebook, ¿no? Hablemos del... Hablemos del Facebook Sí Sí, 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 sí Hablemos de las adicciones Hablemos de las adicciones ¿Pero qué? ¿Por qué? Y porque tiene... Con fleco igual Claro, ¿qué dices? No, no, no Pero no tiene por qué ser adicciones ¿A qué me trajiste? Te pones la gorra Un poquito de miroli Claro Esta está con la rata Está esta Que presentó la policía falsa esa Con el helicóptero del Xamex Pero hablamos con las adicciones a la tecnología No me estás a terminar de hablar Siempre me estás interrumpiendo, Luciano Hablamos de las adicciones a la tecnología, ¿no? Yo por suerte no uso celular Pero igual Sos un poco adicto a los jueguitos, por ejemplo Y acá venís y jugás a cazar Pokémon en un ratito Te voy a pedir celular más tarde No, pero no tengo la adicción porque ven, me olvido de otras cosas Eso es por otro tipo de adicciones Bueno, viste que hay gente que es adicta al Facebook Hay gente que es adicta al Facebook Sí Y a celular y a revisar todo el tiempo En que no tenga... No llega ningún mensaje A ver, que me vean... A ver, que... Y sí, hay mucha gente Más hoy por hoy que es tan fácil tener la red social ahí a la mano, digamos ¿O no? Claramente A la hora del día Aparte la tenés en todos lados Tenés el teléfono o la computadora Te vas a la oficina, prendés la computadora Pones el Facebook Cabecenme el centro Lo único que les pido Si se los tiro a la cabeza, cabecenme el centro Nada más Me fui por un segundo Me fui y volví Bueno, entonces ¿Cómo podemos llegar a ser para compartir esto? Bueno, un doctor en Estados Unidos ¿Un doctor? Sí Empezó una psicodélica investigación Se llama Sons Fadiman Y dice que Ingestando pequeñas dosis de LSD ¿Eh? ¿De televisores? No, no, no De LSD Un pedacito de cartón Ah, de ácido risérgico Ah, de ácido risérgico Ajá ¿Qué pasa con eso? La gente come mejor Duerme mejor Y empieza a realizar ejercicio En meditación Y Está comprobado por el médico Alacran Alacran es el médico Dice Yupi, yupi Y va tirando el pedacito de cartón Ya, ese viejo de pepa Dice que tienen que consumir De a 10 a 15 microgramos Durante la mañana Y afirman que han podido curar la ansiedad Que es lo que nos conlleva a la adicción O a otro tipo de adicciones Esto después lo hablamos con Dani Y el insomnio ¿Cómo se llama este muchacho? El médico James Fadiman James Fadiman Está diciendo que cambiamos una adicción por otra Básicamente Sí Porque para quedarte sin el face Tenés que andar ¿Cuánto? ¿10 miligramos? ¿10 miligramos? 10 a 15 microgramos ¿Durante la mañana? Ah, en ayunas Sí Dice que Claro, pega más, pega más, pega más Como el mañanero Vos te levantas Te clavas 10 a 15 microgramos Microgramos Que pasa Atraviesa tu cuerpo Con más facilidad Entonces uno está como más enérgico Tenés más ganas de hacer cosas Empezás a hacer meditación Ejercicio Dejas la ansiedad Dejas el insomnio Entonces dejas de estar todo el día Metido dentro del Facebook de mierda Los lunes se desayunan a Hoffman Los martes una de otro nombre Bueno, pero necesitas Meterte en un estupefaciente Porque dice que bueno Que el sabón el mismo, ¿no? Estuvo como Bueno, pero con ese criterio Si te clavas un balium Las quedas en la cama Y no usas el Facebook Y no usas el Facebook Bueno, qué sé yo Es más divertida quizás No sé si te digo que como balium La podemos mezclar con un Fernandito noveno Y sabés la que nos pegamos, ¿no? El viaje Oh, papá Con Lucy Nos vamos en el cielo con los diamantes Eso no Y olvidate, Villa Diamante Así que bueno Así que bueno, ¿qué es? Bueno, nada ¿A qué nada? Justamente el LSD Nos ayudaría Con las tensiones Que está haciendo Que el mismo doctor O sea, está consumiendo el LSD Para comprobar Es como el cormillo del LSD Una excusa Una excusa más para la droga Dice que ¿Qué? ¿Qué dice? Que desde que empezó A tomar las microdosis Interrumpió de manera significativa Su adicción a todo lo que es internet Bueno Ah, no Encima le dicen No, listo Acá llegué, chico Me están apurando Y yo creo que lo soy Dicen nada más esta noticia No, eso no es así Eso no es así Bueno, queremos agradecer A la gente de Mercadoni Y a Dios, tienda, cretina Que están acompañando A este programa Y nosotros a ellos Adiós, cretina, tía Así es ¿Mónica, hay cerveza? No, no Ya no Ya no, Mirta Queremos decirles Amor, rica que traiga otra Sí, sí A todos Gracias por habernos escuchado A Emanuel que se recupere De esa operación tan severa que tuvo Y a todos ustedes Le mandamos un besito Emanuel, ¿cómo te va? Soy Gerardo Está como loco Gerardo ¿Cómo puede ser que no esté Emanuel en este programa? Pero no se has escuchado Igual Como todos ustedes A través de la 88.7 FM La tribu Gracias Chef Gracias Ani Francisco Pato Leandro Gracias a todos Por estar a través Buenas noches ¿Qué? América Buenas noches América Esto ha sido La Dimensión Popular Nos vemos el viernes que viene Opa, opa El viernes nos vemos nosotros El viernes nos vemos nosotros Pero el viernes El viernes comimos tres años al aire Nos vemos Lucy in the sky with time 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 La Tribu 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 Gracias.